Este sábado 8 de enero, Posadas vuelve a latir, con un evento único en la Costanera de Posadas. A partir de las 18 horas, en el cuarto tramo de la Costanera, vas a poder disfrutar de un evento lleno de alegría y de música. En el evento se presentarán artistas misioneros como Pedro Brites, Keila Fontana, y Daira Heller. El cierre de la noche será con el reconocido artista y humorista Soy Rada, o también conocido como Agustín Aristarán. El evento será con entrada libre y gratuita, ideal para compartir en familia y con amigos. Es importante que se cumplan todas las medidas sanitarias para prevenir el avance del coronavirus y así poder seguir disfrutando de próximos eventos. No hay excusas para no acercarte a disfrutar del increíble show de estos grandes artistas y vivir al máximo estas tardes de verano del 2022 que recién comienzan. Acá vengo, me enamoré de Misiones. Vuelvo el 8 de enero. ¿A dónde? A Posadas. Misiones. 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 Gracias.